¿Qué es la primera experiencia de piloto? Que tienen que estar aplastadas para minimizar el volumen, las latitas de cualquier conserva, las latas de cerveza y todos aquellos residuos secos, cartón, cartón, todo tipo de cartón, ¿sí? Los ponen en una bolsita, los disponen en la puerta de su domicilio el día martes 10 de 8 a 12 y de 14 a 16. Va a pasar el recolector buscando también todos estos residuos secos. También les invitamos a las ligas de veteranos, a las ligas de fútbol, a todos ellos que sabemos también generan residuos secos como son las botellas de vidrio, ¿sí? Que por favor las dispongan en las canchas, las amontonen en un lugar visible que el recolector va a pasar a buscarlas. También pueden poner vidrio y que los vidrios tienen que estar embalados de modo que el recolector no se lastime. Bueno, el objetivo principal es poner en marcha la cinta que tenemos en el centro ambiental, Chanchillo, y la gente que va a trabajar en adelante en Chanchillo separando los residuos, ¿sí? Que esto que tantos esperamos, que todos los latinoamericanos queremos, ¿sí? Que todo esté limpio y que aprendamos a separar. Sabemos que Palpala siempre está en contacto con el ministerio y siempre quiere trabajar y siempre queremos, por supuesto, nuestra Palpala limpio. Y es por eso que siempre estamos dispuestos a trabajar y gracias a Dios siempre somos los primeros. Ahora se va a empezar a trabajar con los centros vecinales, se está trabajando con las instituciones públicas y como ustedes verán también a la Liga de Fútbol se le hace participación.